Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Doya, para quienes no me conocen. El día de hoy vengo a contarles acerca de una receta muy rica y muy especial. Son unos helados a base de feijoba y con un centro de leche condensada. Espero les guste y no demos más preámbulo y empecemos con el video. Voy a enseñarles cuáles son los ingredientes que tenemos para preparar nuestros helados. Tenemos por acá nuestras feijobas debidamente cocinadas. Una tacita de leche, azuquita. Esos son los tres y principales ingredientes que vamos a necesitar para nuestros helados. Estos que ustedes ven acá, como la leche condensada, estos vasitos, los palitos y también estos otros vasitos pequeñitos, son para la hora de realizar el montaje de nuestros helados. Estas copitas pequeñas que ustedes ven acá, se las voy a presentar ahorita y les voy a decir cuál es el uso que van a tener para poder realizar el relleno con nuestra leche condensada. En este bol tenemos unas feijobas que trajimos desde la finca de mi abuelo. Vamos a utilizar muy poquitas, tampoco vamos a hacer tantos helados. Entonces el primer paso es lavarlas. Luego de que ya tenemos nuestras feijobas lavadas, lo que vamos a hacer es cortarlas. Ustedes ven que acá tienen unas colitas, entonces esas colitas nosotros debemos quitárselas. Vamos a cortar los extremos y las vamos a cortar en rodajitas porque el siguiente paso es ponerlas a cocinar. Luego de que ya tenemos nuestras feijobas debidamente cortadas, lo siguiente que vamos a hacer es cocinarlas. ¿Para qué? Para que el juguito rinda un montón más y quede mucho más espeso y los helados nos queden deliciosos. Por acá entonces ya tenemos nuestras feijobas, vamos a agregarle dos cucharaditas de azúcar. Las colocamos a hervir hasta que queden espesitas, queden muy blanditas. Miren, así van quedando nuestras feijobas, ahí ya se están cocinando. Algo que había olvidado decirles es que el agua se les debe agregar para que las cubra. ¿Cuál es la idea? Que se pueda utilizar toda en la licuadora para así aprovechar todas las propiedades de la feijoba. Lo siguiente que vamos a hacer mientras nuestras feijobas se terminan de cocinar es cortar estos palitos para los helados. Encontré los palitos pequeñitos, los tradicionales para colocarle a los heladitos. Lo que vamos a hacer, pues para no vararnos, es cortarlos a la mitad. Y ya, ni con eso es suficiente. Otra cosa que les iba a comentar es que no encontré los vasos para hacer los helados, pero se puede realizar con estos tipos de vasitos plásticos. Mucho más fácil y práctico porque yo les voy a enseñar una manera de rellenar los heladitos con leche condensada. Ya tenemos por acá nuestras feijobas en una tacita para que se enfríen. Luego de eso ya iremos a la preparación directamente en la licuadora y al iniciar la elaboración de nuestros helados. Luego de que nuestra feijoba ya sea enfriado, entonces lo que vamos a hacer es a colocarla directamente en nuestra licuadora. Ahora, le vamos a colocar también nuestra leche. Vamos a licuarla. Luego de que ya tenemos nuestra mezcla de nuestros vasitos, vamos a echarle poquito porque ya les indico por qué. Por ahí, miren, a esta medida. Servimos nuestra mezcla hasta esta altura porque debemos guardar para una siguiente parte que ya les voy a explicar. Recuerden que yo al inicio les había contado acerca de estas copitas, ya llegó la hora de ser utilizadas. Vamos a utilizar un poquito de aceite y vamos a humectar nuestra copita. ¿Por qué se le unta aceite a la copa? Para que sea mucho más fácil de poderla sacar cuando el heladito ya esté congelado. Estos helados van a ser con leche condensada a la mitad. Entonces nosotros vamos a colocarle nuestra copita y cuando se congele nosotros le podamos colocar nuestra leche condensada. Aquí ya tenemos nuestros cuatro heladitos. Estos heladitos ya se van directamente al congelador. Tan pronto se congelen, entonces ya les indico el paso a seguir. Ya sacamos por acá nuestros helados. Luego de tenerlos dos horas en el refrigerador, vamos a ver el efecto que hizo el aceite. Vamos a sacar con cuidado. Cabe aclarar que el helado no está totalmente congelado. La idea es que quedara el huequito y poderle echar la leche condensada. Y así mismo agregarle el resto de la fajoba. Lo siguiente que vamos a hacer es colocarle el palillito acá directamente. Y vamos a agregar un poquito del resto de la fajoba que nos quedaba pues para que ya la cubra un poco más y quede como en el centro. Así quedaron nuestros heladitos. Los helados listos para meterlos nuevamente al congelador. La idea es colocarlos por dos horitas para que se terminen de congelar. Por acá ya tenemos nuestros helados congelados. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar en una ollita agua bien caliente. Vamos a dejarlo ahí por unos segunditos. Luego de eso miren lo fácil y lo práctico que es sacar nuestros helados. Y por acá tenemos el primero. Vamos a hacer el mismo paso con los siguientes. Este es el resultado de nuestros helados con un centro de leche condensada. Miren qué delicia. Ya los probé y quedaron súper ricos. Pues entonces ya saben para que ustedes los preparen. Listo chicos y así damos por finalizado este video por el día de hoy. No olviden suscribirse y darle clic en la campanita de notificaciones para que les avise de mis próximos videos. Muchas gracias por haberlo visto. Un abrazo y bye.